Cuando Cristo hablaba, temblaba la tierra, porque hablaba desde un dharma, desde una autorización interior que había tenido que lograr de sí. En la religión, si Cristo dice, yo soy el camino, vos que traducís, Cristo es el camino. Yo soy la verdad, vos que traducís, yo soy la... Cristo es la verdad. Si Cristo dice, yo soy la luz, ¿qué traducís? Ah, yo soy la luz, Cristo es la luz. Cristo está pidiendo que seas uno con Él, que vos seas el camino, la verdad y la luz. Si yo digo esto en el Vaticano, me acusan de blasfemo. Basta, no se los digo a ustedes. Estoy diciendo de esta preciosura. Que agradezco a la editorial lo hermoso que lo hizo, además de que lo hizo, así como agradezco a la escuela, la hermosa organización. Y cuando decía, basta, que no se los digo a ustedes, es porque estoy invitando a que leamos juntos, de entrada. Nunca lo hice en una presentación de libro. Nunca hice esto de leer yo mismo la contratapa del libro que escribí. Yo acá no me escucho la... El retorno. Díganme si se escucha bien ahí. Listo. Gracias. Basta, no se los digo a ustedes. Basta advertir que de las dos facetas, basta advertir que de las dos facetas de la infinitud que brinda Cristo. Basta advertir que de todas las dos facetas de la infinitud que brinda Cristo, hombre, mesías, revolucionario, maestro, sanador y todos los etcéteras que trascienden a cualquier otro humano, vistas desde todos los abordajes posibles, místico, religioso, filosófico, histórico, antropológico y todos los etcéteras que abarcan todo el espectro humano. De todas esas facetas, tales facetas y abordajes infinitos, jamás había, hasta ahora, sido recorridas las de Cristo enseñante. Basta advertir esto para entonces advertir que estamos ante la temática más desafiable, más desafiante, más inaccesible, más hermética, exigente y abrumadoramente de prensa. Y abrumadoramente enriquecedora de quien más enriquecedora de quien más enriquecedora la humanidad. Es entonces un verdadero mapa de acceso a lo más elevado del más elevado de su ocultar, de velar, recorrer y acompañar a Cristo en todas y cada una de las facetas y etapas de su desarrollo, hasta constituirse en quien brindó la enseñanza más trascendente jamás recibida en este mundo. Y es un verdadero viaje interior acceder a en qué consiste tal enseñanza que incita a cada quien, a invitarse a eso que une, acerca, reconcilia y propulsiona a que cada humano se eleve hacia su divinidad. Nunca en una presentación de las que tuve el honor de hacer ya varias, había decidido leer la propia presentación del libro y entiendo que esta vez es oportuno, en tanto es muy difícil darse una idea de lo que estamos abriendo cuando abrimos a Cristo enseñante nuestras vidas. No tengo por qué suponer que lo suponemos de entrada. Yo, de hecho, no lo suponía. Cuando yo empecé a interesarme en Cristo, en los evangelios que todo el mundo conoce y en los que no conoce, y no solo en el evangelio, sino en todas las otras vías posibles, no me imaginaba la paradoja, la paradoja moebiana, si quieren, comprenderlo de una manera paradojal, o sea, lógica, de que de pronto, un día me di cuenta, si yo estoy aprendiendo de la enseñanza de Cristo, en algún momento, tengo que darme por enterado de que esto es gracias a que Cristo enseñó. Pero esto no es algo que es evidente, de ningún modo es evidente. 64 veces en el evangelio, por lo menos en los canónicos me refiero, en los cuatro canónicos, Cristo tiene que aclarar, yo soy el maestro. Lo cual quiere decir que nada tenía de evidente, que Cristo enseñaba. La gente no quería eso de Cristo. ¿Qué quería la gente de Cristo? El milagro. Lo mismo que hoy se quiere, de cualquier cuestión que esté más allá de los paradigmas humanos. La gente se acercaba a Cristo para lo mismo que hoy se acerca a cualquiera de estas cuestiones. La diferencia es que en ese momento se acercaba a Cristo, se acerca a cualquier cosa. Que prometa algo más que lo que lo humano puede, cuando lo humano ya no puede. Cuando lo humano ya no puede, se acerca a eso que promete lo que lo humano no puede, igual que en la época de Cristo. Y a nadie le interesaba otra cosa que es lo que le interesa al humano en Cristo. ¿Qué le interesa al humano en Cristo? El milagro de curación, el milagro de sanación, el milagro de fortuna, el milagro de encontrar la persona con la cual vivir más o menos como alguien quiere. Comprendamos que estamos diciendo que lo que menos importaba era Cristo. Y lo que menos importaba era la enseñanza de Cristo. El solo hecho de reparar que en los canónicos, no me refiero a los apócrifos en esto, que obviamente sería mucho más lógico, por razones que en todo caso vamos a ver. Yo quiero aclarar, tengo 50 láminas para una hora. Y esto significa, y esto significa solamente, los conté, me encargué de contarlos, uno cada 10 de los PowerPoint que constituyen el libro. Cuando yo di la enseñanza de Cristo enseñante, fueron 492 páginas de PowerPoint. Si hacemos redondos, hablamos de 500 y traje 50, una cada 10. Con lo que quiero que entiendan que por favor podamos comprender que si me demoro en alguna de las láminas de las que puedo hablar 10 veces más de lo que voy a hablar, se haría imposible la presentación, porque además aquí hay que respetarle los horarios estrictos, nos los pidieron específicamente. Les ruego que entonces comprendamos que hay cosas que las voy a simplemente nombrar, presentar, que se enteren de que está, pero quiero que comprendan que cada cuestión está absolutamente argumentada, documentada, desarrollada por todas las vías posibles. A veces la única vía posible es la lógica, no está mal. Encontrarle lógica a lo que está más allá de lo humano, no nos es dado fácilmente a los humanos. A veces, la mayoría de las veces, también documento con documentos, también documento con otras cuestiones. Pero cuando yo ahora me tome la licencia de nombrar cuestiones que dejo en los títulos, quiero que entiendan que es una licencia a efectos de los tiempos de esta presentación. De hecho, estoy abundando demasiado en lo que podríamos decir, bueno, está, entonces, ¿por qué tanto tiempo para decirnos esto? Porque lo considero la clave por la cual hoy lo que podemos hacer aquí nos puede causar exactamente el mismo efecto que Cristo quería que cause Cristo enseñante. Si cada uno va a venir aquí, si cada quien va a venir aquí a enterarse como público de Cristo enseñante, Cristo lo hubiera repudiado. Y te lo voy a tratar de poner en tal nivel de precisión, que no quepa lugar a dudas, de que esto no es un viaje informativo donde uno va a enterarse de algunas cosas extrañísimas que ocurrían con Cristo y que los que menos lo saben, con todo cariño, no sé si tanto respeto a esta altura, pero cariño sí son los cristianos. Querer que un cristiano te explique sobre Cristo cuando están prohibidos en el Vaticano los libros que mejor enseñan las cuestiones de Cristo es absolutamente ignorante y además ineficaz. Cuando trato de que entendamos de entrada dónde estamos, estamos ante la misma cuestión. Todos nosotros vamos a escuchar, a hablar al enseñante que sabía muy bien que no quería ser escuchado como enseñante, como cambió la humanidad. Si yo tuve que al final de todo, Cristo enseñante, Cristo la enseñanza oculta de Cristo, la clave de la enseñanza de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, pre-cruz y pro-cruz, estoy nombrando libros, plenarios, años de mi vida dedicados a semejante inabarcable investigación y enseñarla por el mundo y tengo desde hace, de los 40 años de escuela, 20 años, el honor de ser recibido en el mundo a enseñar a ese Cristo, entre tantas cuestiones que eso devela. Pero al final está el Cristo enseñante. Comprendamos que estamos hablando de un Cristo que a Cristo mismo le exigió algo que no suponemos en Cristo. Hay un momento de filiación, claro, el ejemplo es horrible, pero es claro. El ejemplo es horrible, pero es claro. Hay un momento que es como cuando alguien se recibe y dice, desde hoy en adelante yo soy maestro. El ejemplo es horrible, porque eso es un estudio que se hace en 5 años, se reciben miles por año, con todo respeto no tiene que ver con el lugar de enseñante de Cristo. Pero sí, tiene que ver en esto. Hay un momento determinado en el que Cristo pasa a ser maestro. Y si yo le pregunto a cualquier investigador serio del tema, porque obviamente para trabajar esto uno nunca puede estar solo, tengo que recorrer los investigadores de todas las, como lo dije ahí, de todas las vertientes antropológicas, filosóficas, religiosas, históricas, lógicas. Si yo le pregunto a alguien cuál es el momento en el que Cristo se declara maestro, es muy difícil que haya una claridad inicial. Ahora, si yo le pregunto a alguien cuál es el primer milagro de Cristo, el primer milagro de Cristo más o menos todo el mundo tiene una idea, el agua en vino anda por ahí. ¿Cuál es el último? Ahí Lázaro debe andar por ahí. Entendamos que estoy diciendo que de entrada este es nuestro cuadro de situación. Nosotros estamos invitados, y gustoso soy el lugarteniente de esta invitación, a hacer el mismo viaje en nosotros que tuvo que hacer Cristo, para transformarnos en nuestros propios enseñantes. Para eso nos encarnamos en esto llamado Nueva Era. ¿Qué va a tener de nueva la era si vamos a seguir buscando enseñantes afuera nuestro? Eso ya lo tenemos en todas las eras anteriores. Lo que acabo de decir significa una nueva era. De hecho, Cristo cambió de era. Ingresó a la era de Pisces que al 2012 pide por todos los días, todas las profecías que tenemos que trascender, los humanos, pero que no la podemos trascender como humanidad. La tenemos que trascender de humano en humano, de uno en uno, como lo hizo Cristo. Con mucho gusto yo voy a presentar de entrada la frase fundamental que hoy, que tengo tan poco tiempo de firma de libros también, es la que quiero que entiendan, que es la clave por la que voy a poner lo que voy a poner en lo general en cada libro. Además hay una cuestión particular para cada quien que tiene la amabilidad de querer esa firma. Esta frase es la frase por la cual, fíjate que yo la voy a poner en la firma, porque la quiero de entrada que la veas. Y si no se las puedo poner en la firma, se las estoy avisando acá y a las más de mil personas me enteré de que están por internet. Hola, buenas tardes también. Se enteran y es como si la tuvieran escrita, pero en un lenguaje sutil. Te lo voy a decir en griego, aunque Cristo lo dijo en arameo, pero para una presentación, permítime llegar al griego. En el plenario, en los plenarios donde di el tema, lo vas a ver también en sus vertientes arameas. Le sonó en versito, trato de decirlo musicalmente. La hora ha llegado, es tiempo para que el Señor actúe. Si nosotros notamos que esto está nada más que en Juan, de los cuatro evangelios, ya nos tiene que importar. ¿Por qué? Porque de los cuatro el único que conoció a Cristo fue Juan. Marcos no lo conoció, Mateo no lo conoció, Lucas no lo conoció. ¿Por qué Juan conoció a Cristo? Porque Juan es el único que se interesó en Cristo enseñante. No quería la parte que a los demás era la que le interesaba, el Cristo revolucionario, el Cristo guerrero que le pidan que sea, el Cristo sanador, a él eso no le interesaba. No le interesa nada de lo que le interesa a cualquier religioso. Creo que no hace falta la aclaración. Si ustedes lo que pretenden es una concepción más religiosa de Cristo, se equivocaron de salón. Debe ser este, en el templo de la esquina. Lo que van a venir a encontrar acá es lo que nos puede servir, como le sirvió a Cristo, descubrir en sí mismo que había que decidir en algún momento si iba a seguir con los atributos humanos o se iba a poner del lado de ir más allá de lo humano. Fíjate que no digo decidir entre atributos humanos y divinos, que es lo que uno podría suponer que podría pasar. No. Cristo se sabía con atributos humanos y fue a buscar atributos que los humanos podían enseñar solamente en Tíbet, en Egipto y en India en aquellas épocas. Además estaban los yamanes de América, pero quedaba un poco lejos y no les iba tiempo de ir y venir. Esto quiere ser simplemente una advertencia de que era una enseñanza idéntica repartida en el mundo, pero que el mundo desconocía como la desconoce hoy. Cuando Cristo decide que todo aquello que le decían que, que todo aquello que le decían por lo cual, y que todos aquellos que le decían que, no, él no tenía nada que revolucionar. Él era ya el iniciado, el ungido, el Mesías, el Cristós, porque tenía sangre davídica y arónica y eso lo tenía solo una familia de las doce tribus de Israel, la familia de él, y todas las profecías y todas las señales decían que de esa familia tenía que venir, él podía quedarse con nada más y nada menos que los atributos de sangre, que sería algo así como heredar la empresa de papá y mamá, o heredar porque papá es doctor, yo soy doctor, me hago doctor. Lo que él hizo fue ahí iniciar su recorrido. Se fue a Egipto, se fue a la India, se fue a Tíbet, después volvió a ir, y mucho después de todo eso hay un momento en el cual él dice, Kairos, tou, poyesai, akirios. Y duele en el alma, si lo tomás en la misma clave con la que vamos a ver que Cristo lo tomó, descubrir que de cuatro evangelios uno solo se interesó. Ya sé, Cristo no conocía los evangelios y los evangelistas, pero dice lo poco que le importó a los que estaban alrededor de él. Fui demasiado optimista. Lo nada que le importó. A ninguno le importó nada. La madre se enojó con Cristo, los hermanos se enojaron con Cristo, los discípulos estaban eternamente distanciados y enfrentados porque esperaban de Cristo lo humano. Kairos, tou, poyesai, akirios, no se tiene noción de lo que dice hasta que más o menos uno decide escuchar a Cristo en sus palabras y no en palabras de religiosos profesionales intermediarios. Voy a ponerles de entrada, por favor, la atención en el kirios de esa frase, donde concluye la frase, Kairos, tou, poyesai, akirios. Kirios era una palabra por la cual a Cristo lo crucificaron. Si de entrada te digo esto, te estoy diciendo algo. Nadie más se nombraba Kirios en Medio Oriente y menos aún entre los hebreos, menos aún entre los judíos. No te podías nombrar Kirios porque Kirios era el nombre del tetragramatón, que es esto, I-H-B-H. Si yo decía Yahvé estaba cometiendo una falta que los judíos no podían aceptar, no podías nombrar el nombre de Dios. se nombra en clave, I-H-B-H. Ahora, si uno no quería ir a la clave, ¿qué diría? I, Dios. El Señor es Dios. El Señor es Yahvé. Cuando Cristo se nombra Kirios, me quedo en el griego, si tengo que ir al arameo, acá fui, pero si tengo que ir al arameo, el viaje es riquísimo, pero nos quedamos en ese sector, nada más. Desafió desde Egipto hasta su época las doce tribus de Israel. Era la primera vez que alguien estaba decidiendo ponerse del lado de igualarse a la divinidad. Kirios, como ven, en griego, es equivalente a Yahvé, es equivalente a Jehová, y lo que dice quien se dice Kirios es que vino no para fundar el reino terrenal, sino para atraer a los hombres a Dios. Para atraer a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. No puedo dejar de hacer un pie de página, esto mismo está en el Mahabharata de la India, bajo la palabra original de Kirios. Dharma, yo soy el Dharma, en la India dice. Y el Dharma está en el Mahabharata, ubicado como el Mahabharata, la obra más grande de la historia de la humanidad, no siendo uno más de Tíbet, que es más largo, nada más, hay uno solo. Está escrito para escribir el Dharma en el corazón de los hombres. Lo que Cristo está diciendo al ubicarse Kirios es para ubicar a Dios en el corazón de los hombres. Esto implica algo serio. Hay una consonancia continua entre lo que se enseñaba en la India y lo que enseñaba Cristo, y no podemos ignorar que esa consonancia coincide con viajes, con testimonios de viajes, con testimonios de, aún hoy, documentos guardados en los monasterios, que dicen que Cristo estuvo ahí. O sea, empecemos a entender algo. Un día Cristo decidió algo. Ese día que decidió algo fue con esta frase. Esta frase con la que decidió presentarse, no lo ubicaba en un lugar humano. Más allá del reino terrenal, no se trata de fundar un reino terrenal, que es lo que le pedían. Vos sos arónico, tenés sangre de Aarón. ¿Qué significaba eso en las doce tribus? Sangre sacerdotal. Vos sos davídico, tenés sangre de David. Sos el único que las tiene en sí. ¿Esto qué significa? Como ahora en la realeza, vos sos el rey de todas las tribus de Israel, de las doce, y de vos esperamos la libertad, la liberación y en la tierra prometida, que desde Génesis se le había prometido a Abraham. Comprendamos que lo que se esperaba de él era algo terreno. Liberanos, como a Moisés se le esperaba que lo libere de los egipcios, los 40 años en el desierto. De Cristo se esperaba que sean liberados los hebreos del yugo romano. No querían otra cosa y suponían que eso era el Mesías. Había una serie de protocolos que cumplir. Esos protocolos estaban en los libros de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, los libros de los profetas, que daban un protocolo de profecías. El que las cumplía, ese era el Mesías. Por eso Cristo continuamente usa su famosa frase porque está escrito, hagámoslo porque está escrito, hagámoslo porque está escrito. ¿Esto qué significa? Algo muy concreto. Él tenía que demostrar que era el Mesías con algunas cuestiones que los terrenales, lo terrenal, le exigían. Pero él no se conformó con eso. No había un requisito de que el Mesías tenía que ir a la India, a Tíbet, a Egipto y aprender. ¿Cómo aprender? Si él nació divino supuestamente. Ah, bienvenidos, buenas tardes, estamos aquí. No creo que vos hayas nacido divino, no creo que tu madre haya sido virgen cuando naciste, la mía tampoco. No tengo noticias de que algunos de nosotros... Estamos en la misma condición de Cristo y no creo que tu relación con tu familia sea lo armónica que se supondría si tu familia fuera divina. Estamos en la misma posición de Cristo. Miren lo que pasa de aquí a aquí. Siempre Juan. Al único que le interesa esto es a Juan. Juan capítulo 2, Juan capítulo 17. La frase, Cairos toupo y esai akirios, capítulo 17. Juan son 21 capítulos nada más. Es una flecha, porque empieza con Cristo a los 30 años y son 21 capítulos. O sea, es el Cristo enseñante. No es el de los milagros, no es el de la... No es el de la... A ver si nació de la madre virgen y los reyes, mago y todo. Bueno, lo único que le interesa es el enseñante desde los 30 años. Ok. Juan capítulo 2, mira lo que pasa. El famoso... Todos los milagros han sido esclarecidos en la enseñanza que precisamente, primero por eso di, de la historia oculta de Cristo, la enseñanza oculta de Cristo, la precruz, la procruz. Cuando yo digo milagro, entendamos que estoy ahorrando tiempo, nada más. Pero si vos querés pensarlo como milagro, te vas al discurso religioso y no necesitas pensar. Obvios. Estamos en el milagro de la transformación del agua en vino. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Está todo esclarecido, pero no está en este texto, sino que son todas las cuestiones en las que me autoricé para llegar a este texto. Ahora bien, todos conocemos más o menos la historia. La madre, que no parecía tener la relación armónica que la iglesia nos quiere vender, la madre, de pronto, se acaba el vino y uno dice, tengo un hijo que es milagro, un milagrero, trae el vino. No hay más. No importa. Vos imaginaste la ridiculez que es si estamos hablando de alguien con la más mínima sensibilidad espiritual, mirá lo que te digo, que si llega a tener algún tipo de poder, la madre le esté pidiendo usarlo para traer vino. Era lo más normal, parece. No, vos no lo pensaste hasta un minuto en el cual se te propone que lo piense. Lo tomamos como normal, que la madre le diga al hijo que era el ungido por doce tribus de Israel, la mal que lo pasaron con los egipcios, lo mal que lo pasaron con los griegos en el periodo intertestamental hasta que llegaba el Mesías para que la madre diga, falta vino, nene. No hay mamá. Bueno, dale, preste. Ok. De esa escena se supone que uno tiene que entender que ahí había una familia espiritualmente divinizada. Basta ver esto nomás, escuchar un diálogo entre Cristo y la madre. Es espectacular. Si te permitís entender que a Cristo, si nos lo venden como el que nació de esa madre en contacto directo con el arcángel Gabriel y qué sé yo qué, y no entendemos de qué habla cuando habla de todo eso, uno diría, ¿de verdad eso es? ¿Una persona espiritualmente avanzada? Bueno. De paso, era el casamiento de Cristo. Comprendamos. Es decir, la boda de Caná, bueno, esto insisto, es de otros datos previos a todo esto. Pero lo que nos importa es esto. Cristo ahí dice algo que ustedes se dan cuenta que significa lo que nadie puede suponer de Cristo si va a suponer y quedarse con lo que nos quieren vender en nombre del Cristo religioso. Ahí que hay, ahí hay algo extrañísimo. Ahí hay un Cristo que 15 capítulos atrás reconoce que su tiempo no llegó y después dice que sí, ahora llegó su tiempo. ¿Qué hubo en el medio? Bienvenidos a Cristo en su viaje interior. Esto, bien, es un muy buen lugar para gastar 30 segundos de aplauso. Listo. Hoy tenemos los tiempos, les agradezco. Es un muy buen lugar para 10 segundos de aplauso. Ya está, gracias. Esto dice que el maestro hizo un viaje interior. Es como que le digas, bueno, vení, curame, no, yo todavía no soy médico. Y di 15 capítulos después y diga, ahora te voy a curar. En el medio, estudió, no sé, algo pasó. Comprendamos que Juan en 15 capítulos nos manda de un Cristo que declara una falta del lado de él. No, no, yo no tengo el tiempo todavía en el cual hacer esto a un Cristo en el cual se declara Kirios. Si recorramos lo que antes dijimos, yo voy a ubicar claramente que Kirios básicamente es lo que hoy llamaríamos Rey de Reyes, dos puntos. Ninguna cuestión humana lo puede frenar. Comprendamos que ya tomó posición por la divinidad, entonces. Comprendamos que ya tomó partido por la divinidad. De un Cristo que dice, no, ni transformar el agua en vino ni nada, no llegó mi hora. A un Cristo que dice, ahora llegó mi hora, claro, no acá, pero es muy interesante ver qué pasó en el medio y con qué él se autorizó. Porque no bajó el arcángel Gabriel a decirle, desde hoy sos el Kirios. Esa fue una decisión de la que ahora tenía que estar a la altura. ¿Qué hubo ahí en el medio? No hay duda, sea lo que sea que quieras ubicar, ahí hubo un viaje interior. Un viaje interior en el que Cristo empezó a nombrarse Maestro. Antes no se nombraba, para ser exactos, cuatro capítulos antes se nombraba. Yo voy por capítulos porque así va la Biblia. Pero a ver, Kairos, Toupo y Esaia, Kirios, corresponde a lo que podemos nombrar en el mito como el inicio de la última cena. Todos conocemos la última cena. El inicio, Cristo dice, Kairos, Toupo y Esaia, Kirios, como inicio de la última cena. Anuncia que no va ahí en calidad de hermanito de Pedro, ni de hijo de María, ni de esposo de Magdalena, ni de amiguito de ellos. Va en calidad de Kairos. Como Buda se lo tuvo que anunciar a los que eran sus amigos antes de la iluminación. No me nombren amigo, yo soy un Arhat, digo bien más. El Arhat es equivalente al Kirios, obviamente. Bueno, cuando Cristo se presenta como Kairos, Toupo y Esai, a Kirios, antes había dado señales. Muy poco tiempo antes. ¿Cuándo? 15 minutos antes de presentarse. Digámoslo así. Dio una señal. ¿Por qué hacía esas cosas? Cristo, bueno, acá lo ubicamos, pero acá no lo puedo ubicar de más. Cristo daba señales a ver quién lo escuchaba antes de decir las cosas explícitamente. Más tarde hablaremos de esto. No mucho más tarde porque no tengo más. Bueno. En el inicio de la última cena, entonces estamos, Kairos, Toupo y Esai, a Kirios, es el momento en el que, digámoslo así, se sientan a la mesa a cenar. O sea, es un Cristo avanzadísimo, comprendamos. Tan avanzado que cinco capítulos antes decía, no, mi tiempo no ha llegado aún y la edad no es tanta. Habían pasado desde ese momento hasta ese momento tres años, nada más. Ahora bien, Kairos, Kairos, es como nos sentamos a la mesa y ahí se presenta quién se sentó a la mesa. Pero cuando empieza la ceremonia, a mí me emociona el alma ese momento. Ojalá le tomes el sabor a vibrar lo que al humano en nosotros ya se nos transformó en escenas vistas en Hollywood que pasamos de largo. Cuando Cristo se sienta a la mesa empieza su Kairos, Taupo y Esaia, Kirios. Pero antes hay tres cosas que por lo menos vale rápido ubicar. Una, más o menos todo el mundo la conoce y es el origen de esta frase de la que voy a hablar ahora. Pero antes hay dos cuestiones más. Él dice qué ganas tenía de este momento, cómo esperaba este, cómo, cómo esperaba esto, si sabés que en tres horas te van a venir a buscar los romanos para el peor flagelo que puede tener uno. Uno puede pensar que está pensándose en un registro en el que el humano ya no es el que decide qué es lo deseable y qué es lo que no. Cristo había tramado todo con Judas para que los romanos lo tengan que venir a buscar en un horario determinado. Él dice qué ganas tenía. Vos entendés, ¿no? Entendemos que el flagelo que lo esperaba era tremendo y él tenía ganas. Segundo, ¿qué otra cosa hace ahí? Se pone a cantar. La gente no lo ve al Cristo que ríe, al Cristo que canta, al Cristo vivo. Está en la Biblia. Invitó a cantar un himno determinado que era un himno que cantaban los hebreos en determinado momento y no en cualquier... Se pone a cantar. Es extraordinario pensar ese momento así y no como nos lo muestran donde de pronto es una cuestión que parece un trámite. Como cuando sale de la caverna Lázaro, saí fuera. ¿Más que saí fuera? Lo que él le dijo, pero hace temblar a la tierra. Saí fuera, parece una madre llamando a comer la pasta yuta del domingo. Saí fuera, qué tiamazo. Lo que él le dice, cuando Cristo hablaba, temblaba a la tierra porque hablaba desde un dharma, desde una autorización interior que había tenido que lograr de sí mismo. Bueno, tercer hecho. Entonces, tiene deseo. Dos, canta. Tres, le lava los pies a los discípulos. De eso no vamos a hablar acá, pero existió esa escena tal cual. Esta es la palabra que ubica antes. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y así es bien, decís bien. O sea, entiendan que había logrado ahora que lo llamen maestro. Esto no era una cuestión. Ahora le... Me llaman así. Porque lo soy. Pues sí. Yo, el señor y el maestro, os lavaré los pies, etc. Ahí continúa la parte que... Más o menos... Es muy importante entender que este señor es el kirios y este maestro es el poiesai. Del poiesai hablaremos enseguida. Cuando él nombra esto, insisto, del griego al arameo lo tenés acá. Pero, me quedo en el griego, no al latín, fíjate que no voy por la iglesia, no vamos por la parte romana, pero por lo menos el griego que del arameo se lo tradujo al griego. Dije bien. Bueno, y después se lo retradujo al arameo. Sí, las palabras que usa aquí para señor y maestro son las mismas que usó oficialmente unos minutos después. Quiere decir, esto estaba muy claro en su cabeza, no eran ocurrencias de frasecitas que iba tirando. Estaba anunciándose como kairós, ya aquí, si esto lo leeríamos en griego, diría el kairós y el poyesai, os lavará los pies. Si entendieron que el kairós, pensalo de una manera moderna, es el rey de reyes, viene el rey de reyes y te va a lavar los pies, date cuenta de la conmoción, porque además no era una costumbre hebrea, era algo que rompía toda costumbre, al revés, hebrea, toda costumbre de Medio Oriente, toda costumbre griega, los hebreos estaban tremendamente influenciados por los griegos, toda costumbre romana, nunca el emperador le lavó los pies a los soldados, nunca el emperador le lavó los pies al pueblo, comprendamos que de esas cosas se trataba. Ahora, no era el amigo, uno podría haber dicho, Cristo podría haber dicho, mi último acto como amigo de ustedes es lavarle los pies, uno lo entendería, pero en una lógica humana, acá está diciendo, el kairós y el poyesai os lavará los pies. Del kairós trato de generar una sensibilidad especial en ustedes para que entiendan que un día Cristo se nombró maestro, se nombró el kairós. Maestro y kairós, como ves, están en el mismo lugar. En la misma frase, cuando es kairós, él no es maestro si no es como kairós. O sea, ¿por qué es tan importante aclarar esto? Porque había maestros rabinos que enseñaban, eran maestros de la ley, punto. ¿Entienden? Se juntaban en las sinagogas y enseñaban, esto está bien, esto está mal, esto se puede. Ese era un maestro, no poyesai y mucho menos kairós. Está bien, los hebreos no hablaban con estos términos. Si lo buscamos en los términos, acá los vamos a ver, están perfectamente ubicados. A ver si soy claro. Un hebreo, sacerdot, rabino, en cualquiera de sus cargos, jamás se confundía con un kairós y con un maestro poyesai en la traducción griega. ¿Soy claro? O sea, entendamos que no es que él está diciendo, bueno, yo les voy a lavar los pies, qué sé yo, soy amigo de ustedes y además les voy a enseñar algunas cosas. No, no, si él iba a enseñar desde el poyesai, iba a enseñar desde el kairós. ¿Y eso qué quiere decir? Iba a enseñar indiferenciado de la divinidad. Una decisión que había tomado en esa frase que les dije. Decidir de tu lado ponerte de la divinidad es exactamente lo que dice el poyesai. Tanto es así que en el Génesis cuando Dios mismo crea, el verbo es poyesai. Dios creó es Dios poyei, poyesai. ¿Cristo está diciendo el mismo verbo? Si hoy alguien dice así que le responden. Pero vos te crees Dios. Sí. No, no me creo. Me pongo de ese lado. Me pongo del lado de mi divinidad. Me pongo del lado de mi divinidad. Les voy a preguntar algo. ¿Se entiende y les interesa? Porque que tengamos que ir a una cierta velocidad no significa que nos apuremos. Está bien. Gracias, entonces, por la receptividad. Cuando Cristo se nombra Kairós, Kiriós, Kairós y Kiriós lo hace desde el poyesai. Este poyesai es el mismo verbo con el que habla Dios en la Biblia. O sea, no nos deja lugar a dudas. Se puso del lado del... Pero no pierdas de vista la cuestión. Lo que no nos deja lugar a dudas es que se puso del lado de la divinidad. ¿Pero por qué? Porque no estaba del lado de la divinidad. Hasta... No es un Cristo que nació divino. Nació como nosotros. Esto es lo importante y por lo que nos sirve. y por lo que su invitación es la misma dos mil años atrás o ahora. Pero precisamente poyesai es una palabra de la que muy poca gente hablaba. De hecho, muy poca gente sabía. Era una palabra esotérica. De hecho, si yo tengo que decirte dónde podés ir a buscar referencias del poyesai, me tengo que ir a Platón contando cuestiones secretas que enseñaba Sócrates y que él habla en muy pocos lugares. En el banquete, en la República y en el timeo. Ahí está explicada la lógica del poyesai. Y el poyesai tenía cierta... Vamos a decirlo así. Cierta señal, cierto distintivo, cierto escudito en la frente, por decirlo así. Dos puntos. Buscaba lo que no era posible para hacerlo posible. Eso ya no es un humano. Poyesai es un verbo que solo se usa para eso. Lo que no existe lo vamos a hacer existir. Por eso es, haya luz, no había luz. Haya orden, haya cosmos donde había caos, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda, Cristo está hablando desde un lugar que ya no le interesa al humano. Upa, que ya no le interesa al humano. En Cristo significa en él un viaje interior, más allá del humano. Pero ese viaje hay que ver si lo hacían los demás. y ese viaje hay que ver si es el que les interesaba a los demás. Cuando podemos anticiparlo con cosas ya conocidas por todo el mundo, cuando la escena que nunca existió, pero que sí en lo simbólico, de, bueno, ¿a quién libero? ¿A Barrabás o a Cristo? De todo esto, todo está develado, todo, pero en los libros previos a este ya lo he trabajado todo. ¿Qué significa Barrabás? ¿Quién era Barrabás? ¿Por qué? Barrabás no existe, no es una palabra hebrea. En toda la Biblia, ni antes, ni después, ni nunca, existe otro Barrabás. Es obvio que es una conjunción que está, bueno, así todo el tiempo, ¿no? No importa. Lo importante es que entendamos, los hebreos decían a él, mátenlo a él. ¿Por qué? Porque se nombró Dios, se nombró Kairos. Cuando hace un rato les decía, ahí se caen las... las cuestiones humanas. Cuando hace un rato les decía, lo interesante de esto es comprender que en ese viaje interior, Cristo produce una ruptura donde ya no le interesa a lo humano. No quiere decir que lo humano dice, oh, mirá qué noticia, ahora se va a hablar desde lo divino. Bueno, traenos la liberación respecto de los romanos. Esto significaba que lo que traía Cristo no era lo que ellos esperaban y lo habían estado esperando, por lo menos desde los egipcios hasta ahora. entendamos el cruce que esto significa para entender que entonces, a ver, vamos otra vez, empieza la última escena, cantamos, nos alegramos, te aviso que esto no es entre amigos, te aviso que yo no soy un amigo, te aviso que yo soy el Kairos, que vengo a Poyesai y que ese Kairos viene a Poyesai siendo Kirios. Poyesai es la palabra que estamos viendo ahora. Significa, voy a hacer no lo que esperan que sea posible, lo que yo voy a hacer no es del reino de la tierra. Como después le dice abiertamente a Caifás, mi reino no es de este mundo. ¿Esto qué significa? Esto significa, está hablando desde el Kairos, está hablando desde el Kirios, desde el que no le va a dar lo que el humano quiere. ¿Vamos bien? ¿Está todo claro? Esto que creen que cayó bien, esto que creen que, esto produjo una de las escenas, otra más, casi todas son una de las escenas, otra más, a mi sensibilidad al menos, más desgarradoras de toda la historia de Cristo, la precruz y la postcruz. Esta escena, esta pintura, corresponde a Hechos capítulo 1. Hechos se escribe después de la cruz. Esta es la primera escena después de la cruz. Vamos a decirlo fácil, Cristo baja de la cruz, perdón que sea tan gráfico, Cristo baja, ven que ya tiene las heridas, Cristo baja de la cruz y miren la pintura, estas pinturas son tratados esotéricos, lo que muestra de los discípulos, todos apartados, en una actitud de darle la espalda defensiva, miren las expresiones, mirá, mirá, y no son doce réplicas de Judas, se supone que son los que se decían discípulos de él. y la distancia que hay. Esta escena es desgarradora porque esta escena lo que está mostrando es a Cristo en su más pura esencia diciéndoles lo que no quieren escuchar. ¿Qué es lo que no quieren escuchar? Lo que ojalá vos sí quieras escuchar. ¿Qué es lo que no quieren escuchar? Lo que ojalá vos sí quieras escuchar. ¿Qué es lo que no quieren escuchar? Y que ojalá vos sí. Para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros la gloria que me diste y yo les he dado yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos. La palabra perfecto significaba el que tomaba partido por la divinidad. Era la manera más simple de mencionarlo. Seguimos en Juan. ¿Ven? Al único que le interesa estas cosas es a Juan. ¿Y qué está diciendo? Te está hablando a ti. Acá hay un para que todos todos nos incluye. ¿Qué está pidiendo? Una receptividad a ser uno con lo que era Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acá está la brecha llamada religión. En la religión si Cristo dice yo soy el camino vos que traducís Cristo es el camino. Yo soy la verdad vos que traducís yo soy la... Cristo es la verdad. Si Cristo dice yo soy la luz que todos dicen yo soy la luz Cristo es la luz. Cristo está pidiendo que seas uno con él. Que vos seas el camino la verdad y la luz. Si yo digo esto en el Vaticano me acusan de blasfemo y me tiran con la historia de Lucifer. Por eso es que antes de esto yo enseñé cuál fue la verdad de la historia de Lucifer. porque si no te tiran con Lucifer por la cabeza. Arrogancia como lo llaman ellos soberbia que se... No, nada más humilde que un papas. Bueno, sigamos. Ahora bien esto dice algo en este Juan 17 el mismo capítulo 17.1 Cairos, Topo y Esaia, Kirios un ratito después les estaba diciendo pero nada de Cairos yo y vos público vos no sos el público BIP el público VIP del Cairos vos tenés que ser tan Cairos como yo nosotros tenemos que ser tan Cairos como Cristo era esta su invitación claro como para que no le rompan el velo lo que se llamaba la peor de las ofensas en el Sanedrín para qué sirven los religiosos intermediarios los profesionales los desde los curas hasta los rabinos pasando por los budistas los lamas si tu invitación es a vos encarnar la divinidad no necesito el teléfono que me comunique con Dios esta invitación fíjense con qué es respondida él ya había dicho esto ahora uno podría decir qué pasó en la cruz está todo esclarecido insisto en los textos previos está todo ahora bien esa parte no es la difícil aunque te parezca raro lo difícil que era algunos al bajar Cristo de la cruz podrían decir ya está quedó claro es el Mesías algunos algunos lo podían decir porque tenían claro lo que había ocurrido otros porque con un nivel menor de entendimiento no entendían lo que había ocurrido pero después de la cruz qué dice la Biblia la noche anterior salieron todos corriendo los discípulos siempre es así los discípulos cuanto más se lo necesita más desaparecen pero después se rejuntan después se vuelven a la mañana ahí ven que están las medialunas a la mañana siguiente se juntaron algunos o de otros no hay noticias siempre es igual pero quiero que entiendas que al juntarse a la mañana siguiente tres días después entra el maestro se supone que y de hecho no hay interrogación respecto de qué pasó en la cruz no es que estaban en duda al respecto no hay testimonio de eso ni en los apócrifos ni en los canónicos esto está claro algunos porque sabían de verdad lo que pasó y otros porque creerían lo que con tal vez un nivel menor de entendimiento créete les había hecho creer la profecía vamos bien ¿se entiende? respuesta de ellos bien ahora sí entonces los que se habían reunido le preguntaron ¿ahora sí restaurarás el reino de Israel? lo que no les interesaba en lo más mínimo era lo único por lo que Cristo ahora quería hablarles Hechos 1 o sea así empieza la historia de después de la cruz de los discípulos por eso los manda por ahí ustedes vieron que los manda no entendieron nada les dice cuando bajó de la cruz no entendieron nada váyanse por el mundo a enseñar una sola cosa el arrepentimiento la metanoía en mi nombre de todo lo que él les había enseñado les enseñen esto nada más parece que los está ungiendo en realidad los está retando y mal y si lo lees no te cabe lugar a dudas este punto es el punto clave que no podemos perder de vista ya había ocurrido todo lo que es acá termina la Biblia es decir acá empieza lo más espléndido de Cristo el Cristo Kairos y Kirios es en Juan 17 cuatro capítulos más que nos cuentan la última cena la crucifixión y estas escenitas previas a Hechos que después cuenta después de la cruz se acabó la Biblia o sea el Cristo maestro en la Biblia directamente no está al humano no le interesó al punto tal de que termina ahí el relato tenés que ir a los apócrifos de Juan tenés que ir a los apócrifos de Nicodemo a los apócrifos de Magdalena a los apócrifos de Tomás especialmente para enterarte que él siguió enseñando y que enseñó y que pasó y que era lo que le interesaba ahora bien en esta extraña respuesta ahora sí vas a restaurar ve el reino a Israel no el reino de Dios comprenden la profunda diferencia no tiene nada que ver con lo que a Cristo le interesaba y de lo que ya les estaba hablando el Cairos no traía un reino terrenal ellos seguían queriendo si uno entiende esto empieza a entender una lógica donde tiene que decidir algunas cosas las mismas que Cristo les había decidido que tenían que decidir lo que él no decidió es que decisión tenían que tomar los discípulos pero sí que tenían que decidir entre que no perdamos de vista algo estos son los más avanzados los más cercanos los doce discípulos ¿sí? esos son los que no tienen excusa Cristo les hablaba para que entiendan Cristo les hablaba para que entiendan no tienen excusa todos conocemos acá venme voy a Mateo porque esta parte ya no es de la que tiene que ver con la parte del Cristo enseñante sino que es el Cristo hablando entre multitud ante mucha gente todos conocemos esto a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios ¿a quiénes se los dice? a los doce él les está hablando en esta escena a los doce más a ellos ellos vienen a ser estos por eso les hablo por parábolas porque no entienden viendo no ven y oyendo no oyen pará los que estaban en la mesa eran los doce que entendían supuestamente o por lo menos a los que les hablaba para que entiendan dicho de otra manera no tenía excusa porque se la pasan dicen no entiendo no entiendo a cada rato un ratito antes de lo que te dije antes están entiendo porque nos hablas en parábolas tenés que hablar como nosotros queremos así era vos lees y es así ¿por qué nos hablas en parábolas? en el quince del trece al diecisiete el quince Cristo hay un lugar claro en el que dice ya no os hablaré en parábolas ya no os hablaré o sea ya no tenían excusa ahora entendían ese grupo que entendía y al que Cristo le hablaba claro para decirlo fácil a los que hablaba para que entiendan esos cuando bajó de la cruz ahora sí nos vas a dar lo que queremos ¿no? la distancia era infinita el Cristo maestro el Cristo Quiriós el Cristo Poiesai el Cristo enseñante no le interesaba a ninguno de los discípulos enervaba a María separaba a Magdalena y a sus más cercanos los ponía no en indiferencia directamente en enfrentamiento para con él esto es de lo que hablamos cuando hablamos de una decisión de Cristo enseñante uno podría decir cualquier humano ante esto habiendo pasado una prueba como la de la cruz por ejemplo diría ya está no se puede no se puede no tengo manera si con esto tampoco se abren a lo que yo tengo para enseñar sino que lo que siguen queriendo es la cuestión terrenal que para algunos era el milagro y para sus supuestos discípulos que era el reino de Israel reino de Israel significaba rebelión armada contra Roma donde como él era ungido iba a venir Dios en una nube y los iba a hacer vencer al enemigo y de ahí en más tendrían la tierra prometida para siempre cuando ante esto Cristo se encuentra con lo que se encuentra se encuentra ante una literalmente misión perdida un caso perdido una misión imposible un grupo de personas a los que aunque les mostró lo más elevado que un humano había mostrado en la historia de la humanidad toma las dos vertientes la que quieras una si querés la vertiente donde se supone que Cristo tenía superpoderes y morí y resucitaba anda por ahí vas a chocar contra Cristo pero si te interesás en desbrozar qué pasó en la cruz lo que Cristo hizo fue infinitamente más poderoso porque requería de una serie de cuestiones que un humano casi nunca hubiera logrado que se pongan todas del lado de él para salir de la cruz airoso como salió los detalles no los voy a dar acá tampoco están en Cristo enseñante están en todos los previos pero Cristo enseñante está ese Cristo que ya no les dejaba posibilidades de si aceptaban que en la cruz había ocurrido lo que con ningún otro humano tener algún pero por el cual seguir jugando no entiendo ahora les hablaba claro a ellos les hablaba claro seguían esperando que él venga pero cuando llegó después de la cruz le seguían pidiendo lo mismo de siempre si no es para ser uno más un humano más mira te damos la espalda cualquier humano ante eso cae en profunda desazón más si esa es la empresa de su vida más si a eso dedicó su vida y más si a eso le dedicó el sufrimiento que le dedicó Cristo pero que dijimos que era el poiesai el que hace posible lo que no es posible acá entramos en una de las vertientes que a mí más me me torció el brazo como se dice en mi recorrido hacia aprender no sólo las enseñanzas de Cristo sino del Cristo enseñante Cristo se va a buscar entonces lo que se llamaba en ahora me voy un ratito al latín en latín el factotum el que representa lo más más representante representativo como diría Freud no soy no soy psicoanalista el representante representativo de algo el representante representativo de todos los no a Cristo estaba repartido entre la familia los discípulos a esa altura ya la Magdalena andaba un rato de cada lado y lo que eran sus hermanos carnales ya directamente estaban en contra de él si él no no era el que la mamá les decía que tenían que hacer así de concreto y así de demostrable ¿qué es eso? factotum de los no repartidos entre todos ¿vamos bien? todos los humanitos de alrededor de Cristo todos los humanitos eran todos representantes de no al maestro en Cristo de lo único en lo que él ahora quería y se había apoyado vamos claro o sea yo estoy en pocos minutos pero trato de darles un panorama enorme o sea las ventanas que estoy abriendo nos permiten ver un infinito aunque sé que lo estoy invitando a abrir por la ventana nada más ¿vamos bien? perfecto ahora en ese punto en particular Cristo ¿qué hace? va y busca calfactotum de todos los no a este personaje yo tuve que hacer mi viaje interior también yo lo odiaba mal porque la prensa que tenía este personaje es terrible si vos no te encargas de hacer lo que hice ir a escuchar lo que hizo Cristo al respecto con ese personaje creo que todos se darán cuenta que estoy hablando de Pablo Pablo precisamente es el representante de lo que la iglesia no quiere la iglesia es pietrina se apoya en Pedro tú eres piedra y sobre esta piedra la iglesia no quiere a Pablo cuando yo me di cuenta de que yo tampoco quería a Pablo we are in trouble my friends me dije estamos en problema si yo no quiero lo mismo que no quiere la iglesia entonces me parece que no entendí no entendí tan bien el mensaje bueno ok yo acá cuento la cantidad de cuestiones que esto significa en cada quien porque si yo ahora te digo Cristo enseñante enseñó gracias a Pablo esto significa vamos a tomar toda una senda del camino que vamos a tener que conocer a Pablo uno no tiene simpatía de entrada y además se encargó la iglesia de encajar párrafos misóginos que no son de Pablo son casualmente agregados párrafos indigestos horribles para que vos le tengas de entrada toda la antipatía porque en Pablo que hay y en Pablo lo que hay es en principio un interés en Cristo que hace que todo esto sea paulista menos esto toda la Biblia que es todo esto que está acá menos el apocalipsis todo eso es Pablo todos estos hablan de Pablo todo el tiempo están con Pablo los hechos todo es lo que pasaba con Pablo estas son todas las cartas de Pablo estas son todas las cartas de los dos hermanos que se la pasan hablando mal de Pablo quiere decir menos el apocalipsis todo que Juan Pablo y Juan punto no hay otros en la Biblia de los que uno puede decir ahí está Cristo y no las componentes humanas ok si nosotros podemos hablar de Cristo es gracias a Pablo gracias a Pablo que por él y en él está todo esto y gracias a Pablo que se tomaba estos pequeños descansitos hay que entender que estamos en épocas donde todo esto se hacía la mayor parte en tierra a pie o en camello y lo demás en barcos que tardaban eran espantosos tuvo tres tempestades se le hundió el barco tres veces esto es el inicio de Cristo enseñante en la parte histórica hasta ahora traté de presentárselos en la parte personal su drama interior el que nos tiene que importar si no no vas a entender lo que ocurre en sus fases de recorrido avanzando en lo que en Cristo enseñante preferí situar en cuatro fases el fariseo la revelación el discípulo y el enseñante ¿en quién? tanto en Pablo como en Cristo Cristo pasó por las mismas fases por las que después le hace pasar a Pablo ¿esto dónde está? y esto está en cuestiones que son las que de verdad son las cartas de Pablo estas no se van a comprar acá en la esquina si ustedes se dan cuenta esto está numerado estos son ejemplares como te das cuenta de una antigüedad no habitual y que contienen incluyen mantienen las partes de las historias que en la Biblia original la sacaron en la Biblia canónica cuando yo alimento al texto con cartas con cuestiones documentadas de Pablo las saco no del mismo lugar en el cual en la Biblia las vas a encontrar pero estoy documentado de dónde salen y estas son las que verdaderamente tienen el material que no sólo es el que a la Iglesia le interesa aquel por el cual Cristo es el poiesai que va a buscar a quien le diga que no seguro Pablo le decía que no ¿por qué? porque empecemos por entender que Pablo había estado en todos lugares en los cuales de lo que se jugaba era de lo que no a ver voy a ser rápido uno ve esta imagen obviamente carcelaria de los romanos y dice claro Pablo estaba detenido antes de estar detenido como lo estuvo él dice 32 veces lo metieron preso los romanos antes de eso él metía presos ¿a quiénes? a los que seguían a Cristo o sea era el factotum del no al Cristo estamos sin embargo ese mismo terminó en ese mismo lugar escribiendo aún en plena detención en plena prisión y escribiendo siendo absolutamente casi ciego ya o sea acá ya hay algo del orden del poiesai lo que no puede eso es lo que busca ¿comprendemos? eso es lo que fue a buscar lo metieron preso precisamente porque se suponía que no podía hacer eso escribía siendo tremendamente corto de vista y casi ciego porque no podía hacer eso este Pablo que es el que perseguía hasta la muerte llevando a la cárcel a la verdad este mismo Pablo nos va a presentar algo monumental inesperado sospechosísimo de que la gente lo pase de largo en la misma cartita que de los hechos está extractada en este párrafo si yo te la hago leer así rápido posiblemente te pase de largo la clave con la que se unió a Cristo instruido a los pies de Gamaliel Gamaliel era el maestro de Pablo Gamaliel era discípulo de Giliel no importa acordate los nombres y Giliel hay documentos que los cristianos ni conocen como el Piqué Abot que lo documentan de pies señores maestro de Cristo Cristo tuvo maestros quiere decir no nació divino empecemos por ahí si yo tengo maestro quiere decir que tengo a aprender Giliel maestro de Gamaliel Gamaliel maestro de Pablo Giliel maestro de Cristo Gamaliel era muy joven Giliel era muy viejo claro uno empieza a entender que entonces lo que enseñaron Giliel y Gamaliel es idéntico a lo que enseña Cristo en casi todo por un motivo muy claro porque Cristo tenía que ir a aprender con alguien como lo sabemos primero convengamos todas las religiones que llamamos del libro están contenidas en las enseñanzas de Giliel y Gamaliel ¿de dónde viene el Corán de Cristo? Mahoma dijo cuando venga Cristo yo seré el primero en estar a la fila de él y detrás mío todo el Islam o sea el Corán viene del mismo maestro no hace falta aclarar que la Biblia viene del mismo maestro y la Torá venía de Giliel y Gamaliel esto qué significa estamos señores en el origen de lo que llamamos cualquier camino espiritual de la humanidad ahora bien esto explica por qué a Cristo lo marcan como deslumbrando a los maestros claro tenía el mejor maestro Giliel era el maestro al que muy poca gente accedía y él no te tomaba como discípulo el discípulo de Giliel era ¿a quién iban a llevar a Cristo a enseñarle? ¿a que le enseñe? ¿a cualquier maestro? no, lo iban a llevar al mejor el mejor era Gamaliel Gamaliel ya enseñaba Giliel todavía estaba vivo pero era muy viejo y en el priqué a Abot esto que les mostraba antes hay frases idénticas que dice Cristo en la Biblia que las decía Giliel o sea no hay duda aprendió con él hay frases que si yo te las digo me decía ah sí ya sé es de Cristo no, es de Giliel quiere decir aprendió con ese maestro no hay duda una vez que tenemos claro que Cristo aprendió entendemos entonces escenas en las cuales él deslumbraba con su respuesta porque tenía el mejor de los maestros que además sabía cosas que ninguno de los maestros de la sinagoga y del templo sabían acá se empiezan a armar los cuatro lugares en su segundo lugar Cristo iba a buscar lo que no y para eso ¿qué fue a buscar? a Pablo la escena de la revelación en la que Cristo se le revela a Pablo en la que Pablo dice no sé si se me presentó en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Pablo mismo no tenía claro yo acá está todo aclarado y es extraordinariamente maravilloso para ver cómo pensaba Cristo esta cuestión en la cual Cristo se le presenta a Pablo y en una sola escena lo da vuelta lo hace querer la enseñanza que ninguno de sus discípulos quería y en una sola escena Cristo se transforma en lugar teniente de Pablo esto es la revelación en la que después extrañamente ahí decía que no tenía claro si vos lees todos los relatos de ese momento parecen todos relatos contradictorios pero hay un momento clave del que yo aquí he trabajado lo suficiente en el que de pronto Pablo dice Pablo afirmaba que Jesús estaba vivo ¿qué quiere decir esto? se encontraron físicamente se encontraron físicamente Cristo le enseñó la pistisofía dice que le enseñó 11 años o sea si yo quiero ver al Cristo enseñante ahí lo tengo y que voy a ver y lo que voy a ver es que el discípulo Pablo no era Pablo y por eso es tan difícil entenderlo el discípulo Pablo es nombrado en clave como Simón el mago y el mago era el título de Cristo ¿quién era Simón el mago? bueno Pablo ahora bien a Jesús se lo llamaba el mago la vasija en Alejandría es una de las posibilidades de entenderlo pero está plagado de documentos donde a Cristo se lo llamaba el gostáis el mago igual que a Pablo mis 11 pasos de la magia y la historia oculta de Cristo 11 pasos de iniciación son de iniciación del Cristo hombre al Cristo mago el Cristo enseñante es del Cristo mago al Cristo divinizado esos 11 pasos son el viaje entre el Cristo que no tenía su tiempo revelado y el Cristo que ahora lo tenía esos 11 pasos son los que lo constituyen en el enseñante y ya no solamente y ya no solamente en el mago y yo me he reservado para el final del texto lo mismo que me reservo acá un plus que no tiene que ver ya solamente con lo histórico lo documentado sino con lo que solamente por recorrer el mismo camino de los 11 pasos se puede ver Cristo tenía un plan que consistía en 4 fases y 11 pasos esos 11 pasos son develados uno por uno en cada una de sus vertientes en lo que hizo después de la cruz y son los que lo constituyeron en aquel que siguió los 11 pasos de la magia que son los mismos con los que nosotros pasamos de una decisión de limitarnos a lo humano a una decisión de magia pero cuidado Cristo se dijo y solo es el tiempo que maneja el mago cuando Cristo se dijo empezó nombrándose mago en la misma frase pasó a ser el que va a ser posible lo que era imposible y se atribuche en lugar de entonces me pongo del lado del kirios de la divinidad como lo pudimos ver esto significa cuatro fases 11 pasos para una misma invitación la que con gusto les recuerdo que es la que hoy nos convoca aquí para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos todos nosotros sean seamos uno en nosotros la gloria que me diste yo les he dado yo en ellos tú en mí para que sean perfectos la gloria que yo encontré en el Cristo enseñante es la que trato de dar a través de esto no para que te enteres sino para que lo recorras por lo pronto gracias por esta hora que hemos recorrido puntualmente gracias y ¡Gracias!